Chica que me quita el sueño, Anaí, Jacqueline Bracamonte, Maite Ferroni, Camila. Parece que cometí un error, no traje el sobre, por favor, alguien puede ayudarme con el sobre de producción, por favor, el sobre. No tengo el sobre, oh, van a ver un fuerte aplauso a PJ Tron que me va a ayudar con el sobre, bien, está por aquí. Veo que trae el premio, pero no veo nada de sobre, como nos vamos a saber quién es la ganadora. Jacqueline Bracamonte. ¡Qué honor que me lo entregues tú, eh! ¡Qué honor! Gracias a todos los fans, a todo el público que votó. Los quiero mucho. Gracias por su cariño. Recibamos con un fuerte aplauso.